Cuando todas mis fuerzas quieren desertar Cuando no puedo más Cuando todas mis lágrimas cayeron ya Cuando no sé llorar Antes de escuchar mi grito final Una voz me dice que De nuevo hay que levantarse y andar Cuando nada ni nadie parece importar Y todo me da igual Cuando no queda sitio para respirar Cuando no creo más Antes de correr Antes de escapar Una voz me dice que De nuevo hay que levantarse Y andar Hay que llegar al fondo y recibir Hay que morir mil veces y empezar Una voz me dice vamos a nacer Una voz me grita tengo que creer Una voz me alienta ya no hay que temer Y todo mi tiempo quiere florecer Hay que llegar al fondo y recibir Hay que morir mil veces y empezar Una voz me dice hay que despertar Una voz me grita no mirar atrás Una voz me alienta ya no hay que empezar Una voz me invita a resucitar Una voz me invita a resucitar Una voz me dice, hay que despertar Una voz me grita, no mirar atrás Una voz me alienta, vamos a empezar Una voz me invita a resucitar ¡Gracias!